¿Qué onda compa amigos? Les habla Tico de TicoDoyo y hoy les voy a compartir esta súper fantástica aplicación con la cual cuando nos tomen una foto, también se va a tomar una foto la persona que nos las toma y bueno, nosotros vamos a poder tener caras feas y demás fotos feas de la persona que nos toma la foto y esta aplicación está gratis, nada más por tiempo limitado, así que aprovechen a descargarla antes de que sea de pago y en el link, en la descripción les dejo el link para que la descarguen y también redes sociales para que las chequen y también para que revisen las recomendaciones de video y se suscriban al canal si no están suscrito Entonces como ven la aplicación es bastante fácil de usar, simplemente la abrimos y aquí la persona que nos tome la foto va a tocar la camarita y listo, se va a tomar una foto y aquí en la aplicación va a mostrar que solo se tomó la foto y listo. Pero ojo, si nosotros nos vamos a nuestro carrete de fotos, obviamente cuando abrimos la aplicación le tenemos que dar permiso para que guarde las fotos en el carrete, pueden ver también tomó automáticamente esta foto y también tomó obviamente la de la parte de la cámara trasera, tanto de la cámara frontal. Entonces es una aplicación bastante buena, súper curiosa, sinceramente me encantó, me fascinó y pues bueno como es gratis por tiempo limitado, por eso les hice un video para que la descarguen antes de que esté de paga. Así que si están viendo este video es muy tarde, probablemente ya no la cuenten gratis y la tengan que comprar. Aquí voy a tomar otra foto yo y voy a hacer una cara fea que más o menos este será mi objetivo de esta aplicación, obtener las caras de esta manera. Van a ver, ya tomé una foto, me voy a mi aplicación de fotos y me aparecen dos nuevas fotos, en este caso es esa foto cuando tomé la que les mostré y pues nada, ahí pueden ver. Y pues bueno compañeros, esto ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo esta aplicación. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, subo un video diario mínimo, mínimo a hoy, por ejemplo hoy subí un 3 y pues bueno, ahí pueden ver. Espero les haya gustado muchísimo, compartan con sus amigos, denle like, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video. Yo soy Tico de Ticology y les digo ¡Chao!